Vamos a realizar la punción seca para cefalea tensional de manera anterior. En el entrecejo, en toda la mitad del entrecejo, golpe seco y simplemente de una manera muy suave, muy sutil, vamos a hacer de manera superficial tres, 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 tres. Tres. Terminamos, sostenemos, apretamos y podemos estirar para que el paciente quede con una sensación de mejora. Igualmente lo podemos hacer a ambos lados.